¡Suscríbete al canal! En medio de enfrentamientos entre ambos países que se han intensificado en este último mes, tenemos en vivo a nuestra compañera Scarlett Huchardo para ampliarnos. Buenas tardes, Scarlett. Así es, Graciela. Buenas tardes. De momento no se tienen reportes de personas heridas y este sería el primer bombardeo que afecta estructuras de esta magnitud en medio de los ataques que se realizan entre Ucrania y Rusia. El alcalde de Moscú, Sergei Sovyanning, anunció que las Fuerzas Armadas Rusas derribaron en las primeras horas de este miércoles dos drones de combate ucranianos en el área metropolitana que intentaron llegar a la ciudad. Sovyanning afirmó que uno de los aparatos cayó en una zona al sur de la ciudad y el segundo en el área de la autopista de Minsk, en la capital de Bielorrusia. Se trata de al menos el tercer ataque contra Moscú en una semana, según las autoridades rusas. Un total de 41 personas perdieron la vida en un nuevo naufragio frente a la isla de Lampedusa, al sur de Italia. Pese a que solo 15 de los migrantes que viajaban en una precaria embarcación metálica llevaban chalecos salvavidas, estos también se ahogaron según testimonios de sobrevivientes. Nueve personas murieron y dos permanecen desaparecidas luego de que se incendiara un albergue en la región de Alsacia, al este de Francia, donde un total de 17 personas pudieron escapar, una de ellas con heridas muy graves. En Pekín, aumentó a 33 el número de muertos por las inundaciones y derrumbes de casas debido a las lluvias torrenciales que ha dejado el tifón Doxuri, según las autoridades. Además, entre las víctimas mortales hay cinco personas que murieron en operaciones de rescate y otras 18 siguen desaparecidas, incluido un rescatista. El líder de la banda Clan del Golfo de Colombia, Darío Antonio Úsuga David, alias Otoniel, fue condenado por el caso de liderar una organización criminal para el tráfico de drogas e introducir dichas sustancias en territorio estadounidense, una acusación de la que el narcotraficante ya se había declarado culpable en el mes de enero. Úsuga pasará más de 40 años en una cárcel estadounidense en medio de las dudas sobre si éste podría colaborar con el gobierno colombiano para esclarecer parte de su verdad frente al conflicto armado. La ONU anunció la apertura de un proceso para recoger candidaturas de expertos que puedan formar parte del Grupo Asesor sobre Inteligencia Artificial que presuntamente tiene previsto poner en marcha la organización. El objetivo es reunir experiencia interdisciplinaria global sobre la inteligencia artificial que esté alineada con la Carta de la ONU, los derechos humanos, el estado de derecho y el bien común. Y los ingenieros de la compañía Hacksmith Industries crearon una escoba voladora del universo de Harry Potter. Sin embargo, el medio de transporte mágico solo funciona en el agua. El artefacto fue creado a partir de una tabla de surf de hidroala eléctrica en la que los ingenieros cambiaron el motor y el asiento. El proyecto fue financiado por Warner Bros. Games.